Se enciende mi día Se enciende mi noche Se enciende mi vida ¿Y qué? Se enciende mi día Se enciende mi noche Se enciende mi vida ¿Y qué? Si solo pienso en la libertad Salgo a la calle y no pasa nada Y vivo sintiendo la libertad Y salgo a la calle y tomo un mar Se enciende mi día Se enciende mi noche Se enciende mi vida Se enciende mi vida Se enciende mi noche Se enciende mi vida ¿Y qué? Vamos Y en arroz La calle Vamos Cantando La calle Se enciende mi día Se enciende mi día Se enciende mi noche Se enciende mi vida ¿Y qué? Se enciende mi día Se enciende mi noche Se enciende mi vida ¿Y qué? Seguir trabajando la libertad Llenando de vida la realidad Llenando de vida Vintiendo la calle Vintiendo la calle de la verdad Con toda fuerza seremos más Se enciende mi día Se enciende mi noche Se enciende mi vida ¿Y qué? Se enciende mi día Se enciende mi noche Se enciende mi vida Se enciende mi vida Se enciende mi vida ¿Y qué? Se enciende mi vida Viena a ver La calle Vamos Cantando La calle La calle Con la Videla Enciende mi vida Se enciende mi vida La calle Se enciende mi vida Enciende mi vida No es no enciende mi vida Este disco va a estar con la campaña Por justicia, por el disco de cara